¡Primer round! La tendencia que llevamos, Cris. Hay que tener cuidado ahí con los cabres de alta tensión. Vámonos para el primer asalto del combate, señoras y señores. Comenzó. Sonó la campana. Bueno. Ojo, en esta pelea que los récords son bastante engañosos. Hay que decir que Rodrigo del Greco prácticamente ha peleado con todos rivales con récord negativo. Y cuando no ha sido así, han sido polémicos sus fallos con Ceci. Como les comentábamos, una pelea de él que tuvo frente al picante Pérez. Donde nadie lo vio ganador, ni el público presente. Y bueno, se la terminaron dando ganada. Y del otro lado tenemos a Mancilla, que es un boxeador súper experimentado. Que tiene muchas peleas perdidas, sí, pero ha peleado en todas partes del mundo con grandes boxeadores. Y es un muy buen boxeador también. Así que eso empareja bastante la balanza. Para ver quién se queda con el título argentino. Ahí, manténelo ahí. Ahí está, señoras y señores. Rodrigo del Greco combinando manos. Izquierda y derecha. Lanza a la derecha. Ahora Mancilla. Mancilla de pantaloneta verde que del Greco de rojo. Alejo. Tranquilo, manténelo ahí. Qué buena mano. Ahí está. Primer clinch. Ceci. Y más alto del Greco. Vamos a ver cómo le saca ventaja. Cross de derecha. A esa condición física. Cross de izquierda. Debería aprovechar esa distancia. Pero Mancilla está buscando entrar. Hace muy buenas fintas. Utiliza toda su experiencia. Y está buscando las zonas blandas. Y acortarle justamente esa distancia a del Greco. Que tiene un estilo bastante raro. Por decirlo. Porque ahí vemos que no se cubre bien. Siendo que es el más alto. Ahí está. Ya veo que esto va por mal camino. Porque le ha conectado buenas manos Mancilla. Se están quejando de golpes de cabeza. De cabezazos. No ha sido tan así. Veremos a ver cómo se desarrolla el combate. Buen rambo. Aquí está del Greco. Levantando la mano izquierda ahora. Excelente. Aperta. Se agacha un poquito ahí para entrar a la derecha. De parte de Mancilla. ¿Ustedes ven en algún momento que pegue con la cabeza Mancilla? Pues no hace. Pero no debería. La intencionalidad no debería ir con la cabeza Chris. Pero es por la altura también más bajo. Está viendo unos buenos compasinos. Sí, estamos claros. Un buen rambo. Pero la forma en que levanta la cabeza. Aunque no se vea intencional. Podría provocar un cabezazo en la barbilla del Greco. A simple vista veo eso, ¿no? Excelente. Bueno, bueno. ¡Prec! ¡Ew! ¡Prec! Pero no... No, te juro que no lo veo. ¡Débil! Segundo round. Después del primer asalto del combate. Comenzó. ¡Poc! 10 para Mancilla, 9 para Del Greco. Fue el único que lanzó manos y que conectó. Mancilla está ahí como bastante atado. No está logrando conectar sus manos. Y bueno, lo que te decía, notaba que cada vez que quedan abrazados, haya cabeza o no haya cabeza, Del Greco se ha quejado siempre de eso. Y en verdad lo que están llegando sí son las manos de Mancilla al rostro del Greco. Abre con el jab, luego la combinación de manos de parte del Greco. Ceci. Más allá del tema de la intencionalidad o no de parte de Mancilla. Yo creo que está buscando la pelea. Está tirando los pasos que pueda y lo que le permite su capacidad boxística en este punto de su carrera. Es un boxeador que tiene 37 años y 32 peleas. Por lo tanto, tiene mucha experiencia. Ha boxeado en Estados Unidos, Australia, Francia, México. Bueno, por supuesto en Argentina. Lo veo mejor armado, con más experiencia, con más noción de lo que está haciendo. Y por su parte del Greco no logra encontrar la distancia, aprovechar ese largo de brazos. Y para mí es el que está agarrando justamente cuando Mancilla le conecta y logra ir a la corta distancia. ¡Va primero, Rodri! ¡Va primero! Ahí va, ahí va, ahí va. Pero a la izquierda hay Mancilla. Sí. Muy bien. Amarra el Greco, lo lleva contra las cuerdas. Sí. Y le pone el peso además. Exacto. Lo que comentaba Ceci también al principio, es bastante más largo, con bastante más alcance y sin embargo no sabe aprovechar eso. Mancilla va a la distancia que a él le conviene y bueno, y ahí lo único que puede hacer es acabar. Buena guardia. Pero no sabe manejarse en distancia, caminar al ring. ¡Esa, esa! ¡Dale! Buen ramo. Vean ustedes cómo se agacha Mancilla. Excelente. Greco se va por arriba, cuidado. Gancho de izquierda. Segundo asalto del combate desde Quilmes, Argentina. Gancho de derecha. Me da la impresión que Del Greco no sabe resolver justamente la movilidad que tiene Mancilla, que se mueve, hace fintas. ¡Ay! Y le van a quitar un punto. Sí, sí, sí. Y ahí es cuando agarra, mete el cuerpo. Pero no estoy de acuerdo con este punto de descuento. Bueno, ahí está de nuevo. La pelea muy accidentada, ¿eh? Muy bien. Sí, 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 sí. Demasiado accidentada. Excelente. Aparte, quedan ahí trabados. Mancilla deja la cabeza hacia abajo, pero Del Greco levanta su cabeza como insinuando que le pegaron y no. Tercer round. Panamá nos sintoniza a Ricardo Archibol. Comenzó. Hombre de boxeo también. Bueno. Y aquí echamos un vistazo a la... ¡No, no, no, no! El punto que le quitaron a Mancilla deberíamos quitárselo al final. Pero bueno, en este caso es un tema que quede práctico. 9 a 9 quedó mi tarjeta. Era 10 para Mancilla. Pero bueno, le descontaron un punto. A mi entender, sin necesidad. No sé si recordás la pelea con el Picante Pérez. También le sacaron un punto al Picante Pérez. Y también nosotros no vimos por qué lo hicieron. Pero el referí frente a Del Greco le quitó un punto a un rival que le venía ganando las tarjetas. Muy bueno. Y al ser el más alto también, cuando hace la cabeza para atrás, obviamente queda mucho más vistoso. Pero no siento que sea porque Mancilla realmente vaya con esa intención. Sino que Mancilla quiere entrar a la pelea corta y ahí es donde el potrillo lo agarra y utiliza, obviamente, todas las habilidades para poder trabar, como vemos ahí, y acusar cabezazos que yo no veo. ¡No es inexistente! Le pegó el cuerpo con una mano y levantó la cabeza. O sea, que me pasen el bar y la imagen en cámara lista, por favor. No, no, estila esto, lo del Greco. Tercero asalto del combate, señores. Ahí se deslizó Mancilla. Ahora se cuenta de protección a Mancilla y me muero. Muy bien. Aquí está. Va hacia el frente, eso hay que reconocerle a Mancilla, ¿eh? Va hacia el frente todo el tiempo. Es el tercer asalto del combate, señoras y señores. Viene el uppercut de Mancilla ahora, la derecha por arriba. Buen uppercut, señores, ahora con... Buena guardia. Golpes al cuerpo de parto de Mancilla. Izquierda, izquierda, izquierda. Vamos, Rodri. Buena. Pero el asunto también es que del Greco no ha estado cómodo en ningún momento en el combate. Tiene que imponerse en la distancia, ¿o no? Claro, exacto. No ha sabido manejar eso. Y tirá tu jab, además. Para que sea un mayor alcance. Claro. Sí, no tira el jab contundente, con potencia. Solamente marca ese golpe y enseguida se va con el cuerpo, se acerca, no le deja la distancia correcta a sus golpes. Que podrían ser los más vistosos y los más notorios si aprovecharon, por supuesto, la altura. Muy enredada la pelea. Muy enredada la pelea. El referí está tratando de poner el orden, ¿no? Pero tiene que dejar pelear en algún momento. Último 10 segundos. Ahí, justamente, le estaba trabando el brazo del Greco a Mancilla. Cuarto round. Comenzó. Junto a Ceci Comunales y Chris Lemus, les habla Levi Lunes. Un verdadero placer estar con ustedes. Un buen turno. Primer amarre, señores. No había pasado ni 10 segundos del asalto. No, 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 otra vez. Un buen boleado. No, no, no. La última. Bien. Ah, bueno, porque estaba hablando, ¿no? No, no coincidió para... No, no coincidió para... No, no coincidió para nada. En verdad, no sé, una vez más, para Mancilla, para Del Greco, una pelea muy entreverada, muy trabada. Del Greco no tiene herramientas, no ha hecho nada para poder ganarle a Mancilla ni un asalto. Está siendo más que ayudado por el referee, descontándole puntos a su rival. Y, bueno, está dando esta pelea entreverada y enredada porque es siempre Del Greco quien agarra, entraba y abraza a su rival cuando va a buscar pelea. Ahí está. Mano derecha de parte Mancilla. Ah, no, pero ahora Mancilla la tiene más cuasta arriba todavía. O sea, tiene que arriesgar más ahora. Cross de derecha. Ahí está Del Greco con ese golpe curvo, buscando el plexo. Excelente. Y ahí cuando acusa la cabeza para atrás, que en realidad no hay cabezazo por parte de Mancilla, queda vistoso para el referee, que en eso está siendo muy inteligente porque todos los amarres, cuando lo traba y cuando le echa el cuerpo, lo hace del lado que no tiene al referee cerca. Excelente. Y obviamente quien va a desventaja es Mancilla quien está proponiendo una mejor pelea. Cuarto asalto del ángulo donde esté parado el referee y hace eso con la cabeza hacia atrás. Buena guardia. Otra vez. Paso atrás sin pegar los dos. Buen ramo. Excelente. Cuarto asalto de la pelea. ¿Y saben qué? Quiero decirle algo. Mancho de izquierda. A ver si levanta aquí Greco porque bueno también saber que tu rival tiene menos puntos. Debe de darte también como una inyección de ánimo para ir a buscar golpes más certeros. Total. ¿Eso qué hace con la cabeza? Un buen combate. La derecha poniendo a la silla. Inexistente. No, no. Este fue el único round que lo tuvo por momentos contra las cuerdas a Mancilla y que conectó alguna mano. Pero el primer round de todo el combate, el Greco se dirigió un poco más a pelear y a tirar manos que a buscar la manera de ensuciar la pelea. ¡Píjale, píjale, píjale! ¡Píjale! Y ahí, quinto, quinto round. Yo disfruté mucho la pelea del Chino Magrana contra Adrian Bronner. Bueno. Sí, qué buena pelea. Disfruté muchísimo. Revisamos la Namuscar. Y es para del Greco por primera vez. Y bueno, quedó en ocho Mancilla por el punto que le explotaron. Una vez más, igual que en el segundo asalto, lo correcto es hacerlo al final de la cuenta. Pero bueno, lo vamos haciendo a medida que van pasando los asaltos para que se vaya viendo cómo va a cambiar la tarjeta. Como decía, fue el único round que del Greco se propuso a mantener la distancia. Mantuvo por un tiempo a Mancilla en las cuerdas. Conejó buenas manos y ese round fue para él, el anterior, el cuarto. Muy bueno. Ahí está entonces otra vez la acción de este asalto del Greco poniendo el peso. Bien, la mano derecha de Mancilla. Digo, Mancilla no tiene muchas herramientas. Parejo. No. Pero ha conectado golpes de consideración en este combate, Ceci. Parejo. Sin dudas, ya se lo ve más cansado a Mancilla. Ya no está con la misma intensidad que los primeros asaltos. Pero tenemos que tener en cuenta que del Greco le ha metido el cuerpo, el peso. Y eso cansa muchísimo. Y además Mancilla es el que ha tirado más también. Genial. Por lo tanto, el round anterior del Greco pudo conectar, pero por menos actividad que tuvo el peligro Mancilla. Llegá, llegá con mi piedra, llegá, va. Y está sacando el jab ahora. Ahí va, ahí va, ahí va. Claro. Del Greco. Al medio, al medio. Muy bien. ¡Parejo! Estos son sueltos, son sueltos. Excelente. Vamos arriba. Ahí está. Vean ustedes cómo saca los golpes curvos del Greco con poca potencia, Chris. Cuando él esté en la corta distancia. Sí, es un boxeador que no le ha dado herramientas. Ni ha sabido mantener la pelea a la larga. Ni sabe trabajar bien a la corta. Uh, está enredado todo. Buen round. Incluso ahí por momentos cuando Pancilla se quedan las cuerdas. No sabe aprovechar bien esos momentos. Gancho de izquierda. Nada, es una pelea bastante entregrada. Con un boxeador experiente, veterano, que ya se le nota cansado. Ante un del Greco más joven, que no le veo. Lo domina. Lo domina. La domina. Recta final de este quinto asalto del combate, señores. Y está la combinación de manos del Greco. Está viendo un buen combate. Justamente ahí, cuando tiene la chance de encontrar la distancia, no la aprovecha. Me parece también que no se afirma bien en sus pies. Ah, bueno. A ver, ¿qué pasó? La cinta adhesiva. No tiene firmeza en sus piernas. No está estable. Y es por eso que los golpes no llegan con la potencia que requiere. Los hinchas ahí al fondo, ¿eh? Último, bien. Ahí está. ¿Ven ustedes? La misma tónica del combate. Sexto round. Con una zona fríaca al principio del combate. Vamos entonces. Un buen pro. A este siguiente asalto, el sexto del combate. Revisamos, Ana Muskar. Una vez más, 10 para del Greco. 9 para Mansilla. Como decía, el asalto anterior, ahí salió Mansilla. Buen compad, sí. El cambio de aire y salió una vez más a... Cuidado ahí, ¿eh? ...a buscar con tus manos. Cuidado. Que del Greco, este paseo de alto, se puede ir por arriba, ¿eh? Ajá. Vete a la derecha ahí, Mansilla. Muy bueno. Muy bueno. ¡Dios y nada! Estamos en este sexto asalto del combate. Parejo. Mucho trabajo para el referee, Ceci. Desde el mismo primer asalto. Qué buena mano. Sí, muy complicada. Con muchas infracciones. Esta pelea lo veo totalmente inestable del Greco. Excelente. Ahí está. Llegó de Mansilla. Ay, ay, ay. 220 voltios. Cuidado, ¿eh? Es que justamente si lo agarra así, mal parado, ojo, porque Mansilla puede dar el batacazo. Y sacarle el invicto, porque recordemos que está invicto en 17 peleas el Potrillo. Excelente. Potrillo que ya no está tan potrillo, ¿eh? ¡Fres! 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 Está grandecito. Y Mansilla está buscando apretar el acelerador porque está peleando contra del Greco y contra el referee. Buena guardia. Sí. Sexto exacto del comparte, señoras y señores. Cuando... Sí, sí. Con la tarjeta nos vamos a dar cuenta que también lo hicimos con los jurados. Excelente. Pero de un minuto restante. Ahí está. Pero es que también del Greco tiene que... Gancho de izquierda. ¿Verdad? Después que vaya a hacer algunos asuntos personales. Gancho de derecha. Que vaya a tarde al gimnasio y... Y que trabaje su ya. Lo domina. Cuidado, ese operco llegó bien. O sea, y está a tiempo. Está joven. Es que trabajaron ya porque ese ya te permite... Te permite abrir la guardia del oponente, pero además te permite solidificar una distancia en la pelea. Claro. Imagínense con esa altura, en esa categoría, si él pudiera aprovechar y palanquear bien los golpes, afirmarse en sus piernas y que lleguen las manos... Con poder. Pero si no se afirma en sus pies, es imposible. Séptimo round. Comenzó. Me gusta el número 7, señores. Favrosos. Bueno. A ver aquí, Chris Dammus. Un buen cross. Con todo y que nos tienes que dar la tarjeta. ¿Cómo puede cambiar el combate aquí del Greco? Un buen boleador. Y la veo difícil. Si no es que Mancilla, a lo que parece, que hizo un cambio de aire, que le di salir mejor en el sexto asalto. Incluso mi tarjeta fue para él, 10, 9 para del Greco. Conectó las mejores manos de toda la pelea, Mancilla en el sexto. No sé, si no se cansó Mancilla, la veo difícil porque, como lo dije en varias oportunidades, creo que el Greco no tiene herramientas. Lo que vos comentabas, Levi, va a tener que trabajar determinadas cosas para mejorarlas. Muy bueno. Cosas que, obviamente, ahora en la pelea por arte de magia no le van a parecer. Ya no lo demostró en estos asaltos. No lo vi a hacer nada llamativo en peleas de las anteriores. Así que, si no es, llega a esas manos milagrosas que siempre pueden pasar. Porque Mancilla se cansa mucho. Parejo. Veo difícil que pueda revertir este combate. Qué buena mano. Aquí está el séptimo asalto del combate. A esperar la tarjeta del jurado, que ya sabemos. Cross de... Igual, si termina de pie a los dos, va a ganar el Greco. Excelente. Claro. Ceci, pero otro punto aquí es... El referee está muy atento a todos los detalles. Domina el combate. Sabe que la pelea es complicada. Está accidentada por varios momentos. Pero hasta dónde puede llegar esto porque... La pelea ya está en el séptimo asalto. Quitarle otro punto a Mancilla sería grave. Y aquí lo que el referee va a preocupar es dejar pelear en algún momento, pero pasan estas situaciones. Ajá. Vueltenlo. Vueltenlo. Sí, totalmente. Buena guardia. Injusto sería que le sigan descontando puntos a Mancilla, quien es el que está proponiendo la mayor parte de la pelea. Buen round. Para mí el más prolijo, el que más combina realmente sería injusto, pero es muy astuto del Greco en ensuciar, en saber el momento, en dónde agarrar, en qué momento trabar para que el referee no se dé cuenta. No domina. Ahí está el Greco en la combinación de manos. Y se va encima Mancilla. Porque lo tiene contra las cuerdas. Pero se va como un bulldozer hacia adelante Mancilla, señores. Aquí está de nuevo, buscando con la mano izquierda. Un buen round. Séptimo asalto del combate. Salí de ahí, salí de ahí, soltá, salí. Dale, hacé lo mismo, dale, no, ahí no. Ahí, ahí, de ahí. Jump de izquierda, ahí está el jump del Greco. Excelente. Y vean cómo maneja la distancia, pero le hacen falta movimientos laterales, Cris. Octavo round. Sí, y justamente se iba a comentar. Y hay que hacer los ajustes que se pueden hacer, la verdad. Bueno. Exacto, no veo un plan de estrategia por parte de la esquina que le dé una indicación precisa. Y es un boxeador que con la altura que tiene, tan solo con el jump y con el recto-derecha, con el 1-2, podría hacer muchísimo daño. Pero al no estar firme en sus pies, no va a llegar nunca en la distancia para poder conectar esas manos con poder. O al menos para que lleguen vistosas y contundentes, aunque no sean manos de knockout. Así es. Muy bueno. La nada a buscar. Y es para el Greco. Muy bueno. Lo ve para Mancilla, Cris. Así es, del asalto anterior, Mancilla estuvo más que nada ahí, escondido tras su guardia, quedándose contra las cuerdas para esperar el contraataque. Que cuando lo intenta hacer, del Greco traba, abraza y no le da oportunidad de conectar. Parejo. Sin embargo, bueno, alguna que otra mano pudo conectar del Greco a larga distancia. El asalto fue para él. Va un punto arriba en mi tarjeta, pero debido a los dos puntos que ya le sacaron a Mancilla. Cross de derecha. Cross de derecha. 1'45% restante de este octavo asalto del combate, señores. Genial. Bueno, por fin una llamada de atención a del Greco que pegó la del combate. Sí. Se hizo notar. Sí. Qué pelea trabada, por Dios. Aquí estamos entonces. Y por lo que veo, esto se va a ir a la decisión. Oye, cuidado, que aquí se puede salir del ring. Es un hombre grave. Ya vemos. No se puede dejar caer así. No, ellos se ven desabucheros. Pero hay algo ahí, Cris, con Riquemito. Buena guardia. El referido puede ayudar a un peleador cuando se sale del cuadrilátero. Tiene que regresar por sí solo. O al menos que tenga la pie afuera. Exactamente. Excelente, Apercar. Así es. Ahí va la izquierda, ahí va la izquierda, ahí va la izquierda. Ahí justamente, que Mancilla estaba en las cuerdas. Y le dio el espacio para que del Greco haga un buen ataque. Lo dejó pasar. La domina. Están diciendo desde la esquina que tira a la izquierda. Se está viendo un buen combate. El refri ya no sabe qué hacer. La cara de un buen rey que me mató. Señoras y señores. El refri se está ganando bien. Sí, sí. Con dinero el día de hoy. Wow. Ya no sabe qué hacer con estos dos. Suelta, 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 suelta. Señoras y señores, los camarógrafos tienen que estar atentos ahí, ¿eh? Terminó el asalto. Noveno round. Junta la otra. Comenzó. Ajá. Bueno. Ahí está. Momento de revisar la Navos card después del octavo asalto. Aquí estamos en el noveno round. Buena peca. No, no me hagas esto. Le vi es muy difícil. Es muy difícil puntuar esto. Y es para Mansilla. Para Del Greco. Igualada hasta ahora mi tarjeta. Repito una vez más. Porque acá ya se descontaron los dos puntos. Le quitaron a Mansilla. Si no, estaría dos puntos arriba el boxeador de Paraná. Entre Ríos. Ahí está, Del Greco. Se llama de izquierda ahora. Muy bueno. Muy bueno. Y la indicación justamente que le están dando es jab de izquierda cuando podría combinar perfectamente el 1-2, paso atrás, pasos laterales, poder combinar al cuerpo. Debería tener otras herramientas o brindarle otro tipo de combinaciones y soluciones. Una buena mano. Quizá la esquina. Hay que ver si lo aplica. Por supuesto, ¿no? Claro, pasa que si a los ocho rounds que ya pasaron no lo hizo Ceci capaz que el Rincón dijo bueno, vamos a decirle solo que aplique la izquierda. A ver si no se empieza a hacer caso. Y va saliendo algo. Bien ahí. Domina el combate. Claro, ninguno de los dos peleadores tiene arremetidas de más de cinco golpes, ¿no? Quizá estoy pidiendo mucho, pero ahí está de nuevo en la misma tónica. No, no. Esto también tiene que ser... Advertido por el refri que no puede empujar de esa forma, Mancilla. Eso va en contra del espectáculo, va en contra. Del deporte como tal. Es que no sé, mirá, bueno, ahí hay vista del Greco empujando hacia abajo Mancilla. Excelente Afer. Y no sé hasta dónde se empuja Mancilla o del Greco deja caer su peso. Fíjate, date cuenta, Levi, las piernas del Greco, cómo se dejan caer simplemente. Porque quedan ahí trabados. No tiene ningún tipo de estabilidad del Greco. No. La domina. ¡Sácalo de ahí, trabajá! ¿Qué hizo? ¡Sácalo de ahí! Los buenos saltos del combate, últimos 30 segundos, señores. Está viendo un buen combate. La derecha de Mancilla. Otra derecha más. Un buen round. Buscando el plexo del Greco. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Segí trabajando! Muy bien. Muy bien. Buscando la mejor distancia del Greco por momentos. Excelente. Y siento que... ¡Décimo round! Comenzó. Me gusta la historia, me gusta su personalidad. Vamos al décimo y último asalto. Revisamos la de Musco. Un buen cross. 10 para del Greco, 9 para Mancilla. Por un punto arriba tengo a... Buen boliador. A Del Greco. Nada. Entre los malos y los malos, un poquito menos malo fue el Greco el asalto anterior. Décimo asalto, el jab de izquierda de Mancilla. Vamos a ver qué diferente podemos ver en este último asalto, Ceci. Ajá. Bueno, por lo pronto, en estos primeros 30 segundos, creo que fue lo más técnico del combate por parte de ambos. Ahora está intentando mantener con su jab a distancia, combinando hasta que... No, no pares ahora que están haciendo las cosas bien, Réferi. También pido, por favor. Otra vez la cinta de vida cuando vuelve. Era el mejor... El Réferi tiene la potestad para decir en qué momento le van a arreglar eso. Y no... No quiero detener la acción. Cross derecho. 30 segundos que no se habían trabado. Los únicos. Excelente. Genial. Bueno. Domina el combate. Se toman todo el tiempo del mundo. Tiempo. Vamos. Décimo asalto, décimo y último, señoras y señores, a la izquierda de parte del Greco. Muy bien. Vamos, Rodrigo, vamos. Se queda en las cuerdas Mancilla. Ya se le nota el cansancio también. Seguimos, seguimos. Lo dejó salir de las cuerdas. Seguimos, seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. Buena guardia. La señal de ESPN Knockout desde Quilmes, Argentina el día de hoy. Vamos a ver qué ofrece en esta última ventana de asalto. Alguien les avisó, los rincones que estaban boxeando, que era boxeo lo que tenían que hacer. Gancho de derecha. Se dieron a boxear en el último round del combate, aunque sea. Están haciendo un poco más prolijas las cosas. Algunos del Greco, que era el que siempre había tenido que mantener la distancia esa de pelea, la de esa que le conviene. Está bien, otro buen combate. El Greco metiendo presión, tira a la izquierda ahora, la derecha, el jab de izquierda. Traba acá, traba acá, traba acá. Muy bien. El amarre ahora de nuevo. Ay, cuidado ahí. Se lee. Cuidado. Ay, era para tanto. Muy sobreactuadas las infracciones por parte del Greco, que en este asalto fue donde lo vi mejor técnicamente. Le sienta bien la técnica así, manteniendo a distancia, aprovechando su altura. Pero es lo que tendría que haber hecho desde el primer round. Y así mantenía línea a Mancilla, como lo hizo en este último episodio. Ay, ay, ay. No, no. Uy, no, no. Mancilla no debe hacer eso. Terminó el combate, señoras y señores. Mayo de esta contienda. Tarjeta del señor Juan Carlos Palmieri, 96-92. Tarjeta del señor Jorge Basile, 96-92. Tarjeta de la señora Mirta Jara, 99-89. Todas a favor del ganador por decisión unánime. Y nuevo campeón argentino supermediano de... ¡Córdoba! ¡Rodrigo! Ahí está. ¡Potrillo! ¡Rodrigo! ¡El Greco! Uno de los oficiales, ¿eh? Debe de chequearse el lunes. Supervisor designado por la Federación Argentina de Monceo. Pero bueno. ¡Exageración! Esa tarjeta 99-89. ¡Felicidades, Rodrigo! Nuevo campeón. A ver qué dice. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué te pareció lo primero? Vamos entonces. Muchas gracias. La verdad me sentí muy incómodo. Hola, entrevista. Yo tengo dos fracturas en la mano. Me volvió a fracturas. ¿Qué te pareció lo primero? ¿Qué te pareció lo primero?